con el charanguito matadora porque cuando entra en la sangre las penas unas por unas se te hacen humo al instante tiene alma de ser y llana de estirpe san lorenceña el vino de cafayate le corre dulce en las penas y trae desde huachipa aloja para hogar las penas por algo hay cerca en el monte la llaman la matadora porque bailan los changos y las chinas se enamoran y al ratito están los ponchos tendidos sobre la loma la segundita la segundita que el mal de amor le da leña que cuantito llega el alma los maleficios se incendian a deudar en su nota reminiscencia de antaño será que los infernales será que los infernales ya la tuvieron tocando que cuando entre la nostalgia andando lejos del pago por algo hay cerca en el monte la llaman la matadora porque bailan los changos y las chinas se enamoran y al ratito están los ponchos tendidos sobre la loma me tienes encadenado a tu corazón de piedra de su indiferencia prisionero yo soy soy presa de su capricho su juego de amor me atrapa conquista mi alma sin tener compasión no hay jaula que la retenga es pájaro libre al viento solita sin dueño siempre quiere volar arisca como ninguna en la sin corazón se llama como picaflor revoloteando se escapa es dulce como la tuna por dentro su miel me brinda por fuera me espina si la quiero tener como agua entre los dedos se escapa y de mi se aleja dejándome apenas gotas de su sabor quien sabe que es arroyito y muero de sed por ella su curso me aleja cuando pido su amor es dulce como la tuna por dentro su miel me brinda por fuera me espina si la quiero tener arisca como ninguna en la sin corazón se llama como picaflor revoloteando se escapa muy bien charanguito solucionamos un inconveniente bueno buenas noches entonces es un éxito esta noche la presentación de la expo bueno vamos a presentar a los músicos en el violín si en el violín está mi amigo Sergio Segovia y también en el bombito está mi amigo David y Brandán y acá acompaña el capo Lozano bien bueno quiero agradecer a la hermana a Gladys y Nelly saludar a ella porque siempre me están apoyando y también a mi mamá que me vino a apoyar y a mi papá también que me acompaña bueno él estuvo en el programa un minuto un minuto un minuto de gloria especial habilidades en canal 13 con Danny Duma y José María ahí estuvo presentándose bueno él representa el caimancito así que bueno bienvenido sé que se tienen que ir gracias al papá a la gente que vino a acompañar Nelly y Gladys muchísimas gracias bueno con que se despide un gatito a ver ¿cómo es el título del gato? gatito de mala muerte este gatito le dedico para todos Mosconi y para mi amigo el negro Salvatierra que debe estar escuchándome bueno en una noche de luna entre mis cuerdas rondaba prendido en contrapunto disimulando la mancha de pronto como un descuido se me agarró en la guitarra para tocar para bailar para lucir al zapatear para seguir hasta aclarar entreverándola hasta más atito de mala muerte para alegrarse hasta el alma recuerdo se me la va se me la va gatito de mala muerte que me devuelve las ganas para vivir para soñar para ir al frente y no arrugar al defender y al defender un ideal morir negando de antayas matito de mala muerte para alegrarse hasta el alma muchas gracias bueno muy bien así eh fuerte el aplauso para Matías gracias al papá gracias a Nelly y a Gladys a Gladys a Gladys y Gladys Salinas que nos estuvieron bueno hicieron todo lo posible para que él esté acá esta noche bastante